Poder Dios mío, recibe en esta mano lo que tú nos has dado, nos ha bendecido mi Dios eterno Porque todo lo que tenemos es tuyo Señor Dios, gracias Padre, recibe Dios mío lo que es tuyo En el nombre de Jesucristo, amén, amén, así dejamos ya los hermanos Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo En la sangre de Cristo En la sangre de Cristo Porque mi Dios tiene poder En la sangre de Cristo En la sangre de Cristo En la sangre de Cristo Porque mi Dios tiene poder Se levantó y se levantó que de la trupa se levantó, se levantó y se levantó, que de la trupa se levantó. y se levantó y se levantó, se levantó y se levantó, se levantó y se levantó, 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 y se levant ¡Gracias!